¿Esto es penalti? Si está el portero detrás, tú. Está el puto portero detrás. Tras unos segundos, el VAR confirma la pena máxima. Para el colegiado, es un penalti como una catedral. Mientras Cubo sigue alucinando. ¿No lo va a revisar? A Traoré no le convencen las explicaciones. No, guay, please, guay, 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 eh, eh, guay es penalti, guay. Y Miquel concluye, está de espaldas al balón, pero si está de espaldas al balón.